Soy un jugador de equipo, un jugador que le gusta venir a jugar, venir a asociarse y también llegar como finalizador al área es algo que me gusta. También sin dejar de lado la faceta defensiva que es muy importante y más creo en este fútbol tan intenso es algo fundamental. Con Rogerio sí, estuve hablando, estuve conversando, la verdad que van dos días de entrenamiento y bueno, me gusta la manera de trabajar, del equipo ofensivo que él pretende. Seguramente en estos días nos iremos conociendo más y bueno, todo para lograr un San Pablo mejor. Con la tranquilidad que uno va a trabajar día a día para poder que esas dificultades sean lo más leves posibles y estar a disposición siempre cuando el técnico me necesite.